El día domingo 3 en horas de la tarde a partir de las 18 horas se va a estar corriendo una carrera de mountain bike con la particularidad de que va a ser en un circuito callejero, va a ser dentro de lo que es el ejido municipal el circuito va a ser por lo que es la avenida Mosconi, Güemes perdón, avenida Güemes, avenida Echesortu, Alén y San Martín es un evento que está organizado por los chicos de Tartal Bike con el municipio de General Mosconi y donde la idea justamente es la difusión de la disciplina y poderle dar la participación a todo el público en general o sea, hay distintas categorías y hay categorías amateur justamente, gente que por ahí tiene la bicicleta y que la usa para salir a hacer actividad física se le da la oportunidad justamente que también pueda participar en este circuito que es sencillo que de acuerdo a la categoría obviamente va a diferenciar la cantidad de vueltas pero bueno, la intención es esa, la que puedan participar todos y por lo que me han comentado los chicos va a haber gente no solamente de acá del municipio de Tartagal y de Mosconi sino también de toda la región ¿Las edades de los participantes? Tienes distintas categorías, desde niños, colegiales, amateur y tenés la categoría de elite en total son nueve, son nueve en total las categorías va, como te decía, si bien es cierto, las inscripciones van a comenzar a partir de las 17 pero a las 18 ya se va a iniciar la carrera de hecho igual las inscripciones se las pueden ir haciendo vía correo electrónico o vía Facebook con los chicos, con la página de los chicos y acá nosotros en nuestra oficina también vamos a recibir las inscripciones también para participar en esta carrera que tiene un costo de 150 pesos y es justamente también en beneficio de los trabajos que vienen haciendo los chicos lo que sí también hay que aclarar, aproximadamente va a terminar a las 21 horas por lo que me dijeron los chicos que la categoría elite que es la más grande y la que va a participar al último ellos van a tener como requisito tener también luces, las bicicletas también y obviamente para tener una mayor cuestión de seguridad ¿Este evento se va a realizar por único día el 3 de marzo? Así es, por único día pero siempre con la perspectiva de poder hacer otros también eventos como te decía este es un circuito sencillo como el puntapié inicial inclusive también del calendario de la actividad de los chicos y está también la posibilidad de poder también hacer una carrera en lo que es campamento Vespucio que ya el año pasado también se hizo en una oportunidad Bueno, reiteré entonces para los que quieran participar la dirección, el horario en las oficinas de deporte del municipio de General Moscón La oficina de la dirección de deporte es en la avenida Caciano Casas, primera cuadra, planta alta estamos de 8 horas 8 a 13, de lunes a viernes, pueden hacer la inscripción acá o también por el Facebook, el perfil de Facebook de los chicos de Tartagal Bike ¿Los chicos ese día también se puede hacer la inscripción el mismo día del comienzo de la carrera? Sí, de hecho los chicos me comentaron que van a estar también el día sábado un día antes también van a estar en el paseo con un gasebo también van a estar inscribiendo así que, pero siempre la recomendación de tratar de hacerlo antes porque como te decimos, seguro que media hora antes nada más terminará para dar inicio a la carrera en horario porque también hay otras actividades en lo que es el paseo Güemes